Sergio, hoy y mañana hay paro de docentes universitarios en Rosario, tanto en la Universidad Nacional de Rosario como también un sector de los docentes de la Universidad Tecnológica. El pedido es la reapertura de paritarias o al menos un adelantamiento de los acuerdos paritarios vigentes. Con respecto al tema de la reapertura paritaria en la provincia, está Ivana Fuchs desde Santa Fe. Ivana, buen mediodía. ¿Cómo estás? Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Porque venimos hablando acerca de esto, de este planteo, de este reclamo que están haciendo sobre todo los sindicatos docentes al gobierno de la provincia para que se anticipe la reapertura de la discusión salarial. Ustedes saben que originalmente en Santa Fe está prevista para septiembre. ¿Qué están diciendo los gremios? Que a la luz de los índices inflacionarios es necesario adelantar esa reapertura para junio, para julio, no más. Y hemos tenido en los últimos días un hecho a nivel nacional que podría modificar el escenario. Nación, el Ministerio de Educación de la Nación ha convocado la semana pasada a los gremios docentes, ha reabierto ya formalmente la discusión salarial en ese ámbito. Se pasó a un cuarto intermedio que se va a reanudar esta semana. Pero la pregunta ahora es esa. ¿Esto que pasó a nivel nacional modifica el escenario provincial? Ustedes recuerdan, porque lo hemos escuchado en su oportunidad, a los funcionarios de Santa Fe decir no, por el momento no hace falta adelantar la paritaria porque seguimos estando con los aumentos por encima de la inflación. Pero lo que hizo Nación la semana pasada precipita los hechos y anticipa de alguna manera la reapertura que el gobierno de Santa Fe sigue sosteniendo, tiene que darse en septiembre. Bueno, esa fue exactamente la pregunta que le trasladamos recién al Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe para saber si cambia de alguna manera la situación o el escenario provincial. Si te parece, Sergio, compartimos lo que decía Pucineri. En este momento en la Provincia de Santa Fe, los trabajadores del sector público, tanto de la Administración Central como docentes, están cobrando el incremento del mes de mayo. Allí tenemos un 30% de aumento, con lo cual no hay ninguna situación inflacionaria que ubique el salario por debajo de esta pauta. Señalar además que como medida adicional el gobierno decidió adelantar el pago del medio al guinaldo al día 13, es decir, que los trabajadores públicos van a estar cobrando el medio al guinaldo entre el 13 y el 15 de este mes. De forma tal que vamos a seguir monitoreando la evolución de los datos que nos comprometimos a monitorear, que son inflación real y aumento salarial, pero hoy no tenemos un escenario en el cual el salario quede debajo de la inflación. No me quiero adelantar, se está señalando tanto del gobierno nacional como de las consultoras privadas que la inflación se debería ir desacelerando en los próximos meses. Vamos a seguir atentamente esta evolución, pero reitero, hoy los salarios de Santa Fe están por encima de la inflación. ¿Hay las previsiones planificadas? ¿Se pueden aplicar mecanismos como antes, tales como la cláusula gatillo? No, la cláusula gatillo es un esquema que quedó definitivamente atrás, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la Argentina. Hoy ningún gremio está pactando cláusula gatillo, no veo una situación que se pueda volver a eso. Y ustedes van a advertir que llegar a mayo al 30% es una situación que no se da en otras paritarias. Por ahí, la necesidad de reabrir o los adelantamientos que se produjeron en otras paritarias, como la de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con una situación de que tenían un acuerdo sensiblemente inferior al de la provincia de Santa Fe. Bueno, esto es lo que siguen sosteniendo, Sergio, las autoridades provinciales, que la situación de Santa Fe no es la misma incluso que se había dado a nivel nacional. Por eso, a nivel nacional, lo que dice el funcionario es que se justifica la reapertura de paritarias. Aquí seguimos sosteniendo, desde su punto de vista, incrementos que están aún por encima de la inflación. Por eso, lo que se dice es que va a continuar el monitoreo, pero por ahora no está prevista la reapertura de la discusión salarial, el adelantamiento, en todo caso, tal como lo están pidiendo los sindicatos. Y déjame, Sergio, describirte en 10 segundos el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. Nosotros estamos, de hecho, en este momento aquí, en lo que conocemos como el molino de la fábrica cultural, porque se está desarrollando aquí un encuentro de los ministros de Trabajo y Empleo de la región centro. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Y lo cuento porque ayer hablamos de otro tema, pero que en el fondo tiene que ver con lo mismo. Ayer hablamos del transporte y de un planteo de todos los legisladores nacionales por Santa Fe para reclamarle al gobierno central que sea más equitativo el reparto de fondos, en este caso o en ese caso destinado al transporte público de pasajeros. ¿Saben qué se dijo hoy aquí? Exactamente lo mismo, con la diferencia de que no eran legisladores o representantes de la misma provincia, sino de un bloque político, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Y reclamaron lo mismo, más federalismo. Una política de subsidios en materia de transporte, en detrimento del interior, repercute en los costos laborales. Una política de subsidios en materia energética a favor del AMBA repercute también negativamente en el mundo del trabajo. Por eso hoy aquí, Sergio, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos volvieron a hablar de federalismo y lo volvieron a pedir de manera pública, en este caso como bloque, como región centro. Los van a acompañar si la gente entiende que está realmente la agenda de la población, ¿no? La necesidad de poder actualizar salarios, y no solamente tiene que ver con los estatales, sino también con diferentes gremios del sector privado. Se necesita verdaderamente una reapertura de paritarios, o al menos una actualización, que pueda ir acompañando el índice inflacionario. Si hablan de esos temas, seguramente la ciudadanía los va a acompañar en estas cuestiones que también tienen que ver con el federalismo. Gracias, Ivana. Volvemos en cualquier momento, ¿eh? A la ciudad de Santa Fe. Hasta luego. Hasta luego, Ivana. Como siempre, para de 2 a 14, Ivana Fuchs. Fue como empezamos al de 2 a 14 de hoy. Siempre vemos papeles con amenazas que te dejan una bala, que valían el frente, que dejan un papel...